Busca a Tayo en YouTube ¡Woohoo! ¡Soy más rápido! ¡Pues no puedo perder! ¿Ah? ¡Sí! ¿Ah? ¿Qué pasa con mis ruedas? ¡Ocurrió un accidente! ¡Todos los miembros del equipo, adelante! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Traca, traca, llantas rotas, triqui-traqui, arregla, hora o grande y fuerte Camión ¡Oh, sí! ¿Eh? ¡Oh, no! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Traca, traca, llantas rotas, triqui-traqui, arregla, hora o grande y fuerte Camión ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! El equipo de rescate entra en acción ¡En acción! Run, run, autos rotos, a cargarlos uno a uno Grande y fuerte camión ¡Oh, sí! Ahora volvamos al centro de rescate ¡Muy bien, todos, sujétense! ¡Oh, oh, oh, oh! El camión de rescate entra en acción ¡En acción! El camión de rescate entra en acción ¡En acción! Cuando ayuda necesites Llama al camión de rescate ¡Oh, grande y fuerte camión! ¡Oh, sí! Todos, salgan del auto lentamente, por favor ¡Gracias, camión de rescate! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales El equipo de rescate está aquí El cachorro en riesgo está Riesgo está, riesgo está El cachorro en riesgo está Que alguien lo salve Al cachorro hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal La vaquita en riesgo está Riesgo está, riesgo está La vaquita en riesgo está Que alguien la salve A la vaquita hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal Vengan equipo de rescate animal Rescataremos a los animales No hay problema que nos detendrá Rescataremos a los animales El equipo de rescate está aquí La oveja en riesgo está Riesgo está, riesgo está La oveja en riesgo está Que alguien la salve Para la oveja hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal El elefante en riesgo está Riesgo está, riesgo está El elefante en riesgo está Que alguien lo salve Al elefante hay que salvar Lento y con precaución Vengan equipo de rescate animal ¡Equipo de autos de carga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auto de carga soy! Donde vayamos, el paso se abrirá. Yendo muy veloz y ayudando al prójimo. Salvar la tierra, salvar a la ciudad. Iremos allá, donde nos vayan a llamar. Reconstruiremos las ruinas de la ciudad. ¡Los autos de carga lo harán un gran equipo! Billy Spark, Poco Arms, Max Fire y Chris Spine. ¡Jaya, jaya! ¡Jaya, jaya! ¡Un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un, dos! Somos los autos de carga que los salvará. ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auto de carga soy! A los villanos, los vamos a atrapar. Con nuestra fuerza, nunca nos vencerán. Salvar la tierra, salvar a la ciudad. Iremos allá, donde nos vayan a llamar. Reconstruiremos las ruinas de la ciudad. ¡Los autos de carga lo harán un gran equipo! ¡Billy Spark, Poco Arms, Max Fire y Chris Spine! ¡Jaya, jaya! ¡Jaya, jaya! ¡Un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un, dos! Somos los autos de carga que los salvará. ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Auto de carga soy! ¡Protegeremos nuestra amada ciudad! ¡Billy, Billy, Poco! ¡Billy, Poco! ¡Billy, Poco! ¡Billy, Poco! ¡Max Chris! Pesado uno, mi nombre es Billy. Dime qué hacer, lo empujaré todo. Una cuchilla, ancha y ruedas duras. ¡Billy, Billy! ¡Súper fuerte, Billy! Pesados dos, dos, mi nombre es Poco. Dime qué hacer, lo organizaré. No tengo miedo, tengo un obstáculo. Poco, Poco, súper genial, Poco. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Confía en nosotros! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Adelante! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Potencia fluyendo! ¡Con más arriba, vamos! ¡Hey! ¡Billy, Billy, Poco! ¡Billy, Poco! ¡Billy, Poco! ¡Billy, Poco! ¡Max Chris! ¡Billy, Billy, Poco! ¡Billy, Poco! ¡Billy, Poco! ¡Billy, Poco! ¡Max Chris! Pesados 3-3, mi nombre es Max Dime qué hacer, lo llevaré todo Nada en este mundo es muy pesado Max, Max, confiable Max Pesados 4, mi nombre es Cris Dime qué hacer, te protegeré Puedo vencer cualquier problema Cris, Cris, increíble Cris Oh, 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 confía en nosotros Oh, 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 adelante Oh, 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 potencia fluyendo Con más arriba vamos, ¡hey! Soy pesado Somos pesados Soy pesado Somos pesados Billy, Billy, Paco Billy, Paco Yeah Billy, Billy, Paco Billy, Paco Max, Cris Billy, Billy, Paco Billy, Paco Yeah Billy, Billy, Paco Billy, Paco Max, Cris